...añadido, ahí está Eli, tocando ya en el centro del campo para Teo Hernández, que ahora se mete de interior, ahí está cogiendo la moto, se va a meter hasta dentro, el centro... Gol, 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 gol... Gol de Deverson, gol de Deverson que marca el primero del Deportivo a la vez, jugada espectacular por la banda izquierda, desborde absoluto, desequilibrio absoluto, muchas veces el ABC del fútbol, mover a la defensa rival, hacerlo a través de la banda y luego buscar un pase dentro para que el delantero centro solo tenga que empujar y esto es lo que ha hecho Teo Hernández para ponérsela, ahí la vemos de nuevo, Manu García para Teo, bueno, se ha subido directamente encima de la moto y luego Deverson, querido Enrique Ortega, lo que ha tenido que hacer es poner el interior para empujar la pelota. Sí, justo el, acabamos de comentar que llevaba tres meses sin marcar un gol y ahí está el gol de Deverson solo de empujarla, pero cuando está en carrera Teo es imparable. O sea, el diensa del Alavés está llegada por el costado derecho del equipo de Eusebio. Vela intentando encarar a Ibai, ayuda también Romero, el balón para Guridi que se quiere meter en el área, suelta la pelota, el cuero se va a perder por línea de fondo, se fue al suelo granero, pero se levantó enseguida y el árbitro, vamos a ver qué es lo que ha pitado. Está reclamando Isabel a que venga el jugador de la Real Sociedad, ¿no? Y es granero, puede ser la segunda, ¿eh? Sí, lleva la tarjeta amarilla en la mano, si se la enseña, la Real se quedaría con uno menos, porque ya hemos visto exactamente, ya como vemos, la Real jugará con diez. Es de ahí la protesta de Eusebio, que se acercaba al cuarto árbitro como diciendo que no lo entendía. Así que la Real Sociedad se quedará con diez jugadores. Bueno, tiene muchos matices la jugada, ¿no? Pero el reglamento está para cumplirlo, entiende el Cerro Grande que ha simulado penalti. No lo defiendo, ¿eh? Ahora veremos la repetición, a veces el directo tiene poco que ver con las repeticiones, pero es verdad que él se ha levantado enseguida, ¿no? No ha querido seguir con el teatro si es que lo ha hecho. Bueno, se ha levantado rápidamente e ido a seguir la jugada. Pero un jugador veterano como él, 28 años, que ha jugado muchos partidos, nada, se tira. Además se tira, él se da cuenta que se tira y sigue la jugada. Bueno, había sido una buena acción individual de Guridi, él entraba, nada, es que nadie le toca. No le toca a ninguno de los dos jugadores.